¿De qué te sirven las pacas si no les trena la liga? El dinero solo compra falsos amigos y envidia Cuando mueres no te llevas no más que la tierra encima ¿Para qué cargas de lujo si la casa es muy sencilla? En un mundo de apariencia solo miran lo que brilla Pero es más feo que presuman con la cartera vacía Yo sé que no tengo mucho pero no se me hace poco Los miro y nomás escucho lo que es falso me lo ahorro Y si piden un favor lo hago con gusto y no cobro Y así suenan los alameños de la sierra ¿O que no comparrea? ¡Puro Twins, Cuyacán! ¿Para qué tantas alajas si no vale lo de afuera? Yo admiro aquel que trabaja se levanta y se supera Lo que te enseña la vida no lo aprendes en la escuela ¿Para qué ropa de marca si no venía sin un trapo? Ahora resulta que cargas no más lo que cuesta caro Respeto a quien se lo gana más no al que anda aparentando Yo sé que no tengo mucho pero no se me hace poco Los miro y nomás escucho lo que es falso me lo ahorro Y si piden un favor lo hago con gusto y no cobro Oh-oh-oh-oh ¡Gracias! 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 Tanto lo notarás Entre más te mires sabrás Que estoy empezando a quererte Que estoy empezando a te amar Si no te viera moriría Siempre te extraño noche y día Y a cada instante estoy pensando En tu agradable compañía La noticia llegó de una Nos dejó una gran tristeza Le jalaron al gatillo Y Mauricio fue la presa Se nos fue el muchacho alegre De veras como nos pesa Rancho del tigre famoso Que triste te estoy dejando Se acabaron los desmadres De los que se agüicio tomando Me despido para siempre Ya no me verán paseando Ya ven que la vida es corta Y yo vine a disfrutarla Conocí de todo un poco Cosas buenas también malas Me movieron el destino No había podido brincar No había podido brincar La policía y se oyeron Y se oyeron los vergazos Me ganaron la partida Se me acortaron los pasos Perdón por esta tristeza Perdón le pido a mi madre Ya no te volví a mirar Aquí estoy junto a mi padre A mis hermanos les pido Nunca vayan a olvidarme Recuerdenme siempre alegre Así como yo fui en vida Me gustó jalar parejo Fui de arranque Y se diga Me adelante en el camino Esta fue mi despedida A mis tios, primos y amigos Cuando bajen el cajón Échenme el pase a la gloria En el corrido del melón A Dios le dice el huichillo Lo llevo en el corazón Oh, 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 oh Tú nos dice el huichillo Tan pronto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista no funciona en mí Después de amarte comprendí Que no estaría tan mal Probar tu otra mitad No me importó si arruinaríamos nuestra amistad No me importó ya que más está Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando y fue Solo tú no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí Mi amor ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Y así es chiquitita Alameños de la sierra El tiempo que pasó Resultó Resultó aún mejor Nos conocíamos Pero antes sí sabíamos Lo que queríamos los dos Entonces el amor Nos tiene de reír Seré tu eterno enamorado Y te aseguro que Todas las noches te amaré Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando Y te agarré Y a pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando y fue Solo tú no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí Mi amor Como fue Que de papel cambié Eres mi amiga Y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a cantar un corrido, se lo compuse a un amigo, de la Sierra Tarahumara, a fin envíe la guitarra. Sayegías es un hombre del estadio de Chihuahua. Su madre lo trajo al mundo en la ciudad de Parral, pero sé que encero cae al lado de sus papás, y también de sus hermanos, muy buenos pa' trabajar. Cosas buenas, cosas malas, le han pasado a su familia, en un trágico accidente, su padre perdió la vida. Esa cruz que está en el cerro, cada que la ve suspirar. Hombre muy enamorado, también muy apasionado, le gusta volar aviones, también cuidar su ganado. Ese rancho de los campos, en caballo lo ha admirado. A la hora de batear, está al cien con el equipo, la bendición de su madre y su padre que fue el vico. Un hombre muy servicial, donde quiera tiene amigos. Ya se va, ya se despide, aquel del rancho de Urique. Aquí quedaron los versos, de aquel que en caballo viste. Ya se va para los campos, sabes que en Parral naciste. La co-co-co-co-co-cochela, está re buena, es muy alegre y cotorrea cuando se llena. Y por su apodo, es muy famosa, es muy traviesa y en cualquier baile la goza. La co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co, es mexicana y con orgullo lo grita con muchas ganas. Y por la unión americana, ella le pone con tequila y con bucana. Se mueve así, se mueve allá, te baila aquí, te baila acá Le gusta aquí, te gusta allá, la cocochela te va a gustar Y así suenan los salameños de la sierra, oro, pasitos y rey La cocochela te va a bailar, muchas amigas que les gusta parrandear Se ven bonitas en minifaldas, son muy coquetas y galán, nunca les faltan La cocochela está de moda y en los bailes con amigos se acomodan Y a la raza dan tentaciones cuando se mueven al ritmo de alameñones Se mueve así, se mueve allá, te baila aquí, te baila acá Le gusta aquí, te gusta allá, la cocochela te va a gustar La cocochela, de madrugada, ojos pelones y su carita polviada Atravesada, muy desvelada, baila que baila y la pila no se le acaba La cocochela, bien vestidita, con su roquita limpiecita y lavadita Invita a amigas, de todas partes, ella lo goza, lo disfruta y la comparte Se mueve así, se mueve allá, te baila aquí, te baila acá Te gusta aquí, te gusta allá, la cocochela te va a gustar Y así nos vamos, despacito, despacito, despacito Con alameños de la tierra Una factura muy cara fue la que pudo Que pague al gobierno Fue la mitad de mi vida la que pasa en el encierro Aunque fácil no se olvida, hoy paseo por mis terrenos Quizá la espera fue larga pa' obtener mi libertad Y ahora me salen los gringos con que me quieren llevar Mi deuda ya está saldada, no me vuelven a agarrar Y así es pariente, arriba Sinaloa, Sonora y Chihuahua Y puro alameño de la sierra pariente La noria volvió a pisar y la perla tapatía Ranchos que va a diraguato y toda la serranía Decía va a ver a mi madre y un pozole me tenía Las cosas no son como antes, eso ya me quedó claro Pero sigo siendo el mismo, a mi no se me ha olvidado Eso y el número es re uno, el capo de capo Hoy en día todo es violencia, ya nada es como el pasado Todo se arregla, balazos, cualquiera te da pa' abajo Pocos los que hay de palabra como en los tiempos pasados Por lo pronto me despido, muchos supieron de mí Mis amigos y enemigos saben que ando por aquí Ya volvió el capo de capos, estar preso no fue el fin Por lo pronto me despido, todos los que hay de ti En la estampa de un ranchero, la que distingue al amigo, guarache de tres piquetes fumándose un cigarrillo, con el sombrero labiado para el cigarrón cerillo. En los saltos de la sierra, de Chihuahua y Sinaloa, entre pinales y encinas donde se siembra amapola, y se cosecha la rama y sus frutos son las colas. Con honor porta una super, de esas de los siete chinos, y una del cañón cegado es un cuernito de chivo, son defensa personal por si alguien quiere agredirlo. Rara vez que baja el pueblo, cuando lo haces pa' entiestarse, con bellas damas y amigos siempre le gusta pasearse, en su camioneta ruptura en la que habrán de mirarle. La temporada fue buena, eso amerita un descanso, las ganancias son producto del norte, vienen llegando, la sierra no da billetes mientras sigas trabajando. Mientras Dios nos preste vida, y todo siga al millón, hay que ayudar a la gente la que lo necesitó, soy su amigo el de la raptora el que un cigarro prendió. Música 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 La nieve estaba cayendo, los pinos se congelaban En el risco del madroño, o las armas apuntaban Solo las plumas de nieve, aquellas miras nublaban Música Se oyó el mugir de un novillo, que venía con la manada Y los cascos de un caballo, del señor que las arreaba Ramiro dejó la bestia, mientras el risco rodeaba El caballo era un criollito, pero muy bien educado Por eso sin su jinete, supo arrear el ganado Ramiro estaba orgulloso, de su repente todo salvo Y ahí le va un saludo mi gente, a toda la gente de la sierra Y poro a la medio de la sierra Música Les dijo Ramiro sierra, aquí no se engaña nadie Yo solo vine a cobrarle, la muerte de mi compadre Y a recoger el ganado, que le robaron cobardes Música Eran quinientos novillos, también ganado lechero Por eso lo codiciaban, esos malditos cuatreros Más no sabían que Ramiro, les iba a rajar el cuero Música Música Calibre dos veintitrés, que bonito bataleabas Se confundían los tejidos, con el mujer de las vacas Y los secos en la sierra, esa balada grababa Música Adiós Repín, todo salvo, siempre serás el primero Ya murió don Pablo Chávez, fue carraqueado en el cerro Ojalá que allá en el cielo, siga cerrando becerro Música Música No se vayan con la pinta, si el hombre se ve tranquilo Recuerda que el agua mansa, contiene mayor peligro No piques la que está el gallo, si no tienes un motivo Música No porque no fue a la escuela, no merón no sabe hacer Para contar los billetes, se la discute muy bien Cuando ha cerrado un negocio, no copas saber leer Música La gente se va a lo humilde, y tratan de aprovecharse Si te miran mal vestido, no voltean ni a mirarte Cuando te vean el peso, no hay alí como arrimarse Música Y esto es realmente cierto, pariente A la meño de la sierra Música La edad no te forma el hombre, ni tampoco la estatura Lo que te hace son los hechos, de eso que no quede duda Y detrás viene la envidia, cuando te hace de fortuna Música Por eso hay que andar muy listo, con el amigo que abraza Esos son los que traicionan, sin hacerte una amenaza Solo existen dos amigos, siempre contigo los cargas Música Hay que andar como el venado, siempre olfateando el peligro Porque en una parpadeada, luego saltan al camino Y te atacan por la espalda, hoy en día es tu nuevo estilo Música 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 Me dicen el asesino foral, y dicen que anda buscando la ley Porque maté de manera ilegal, la que burló mi querer Música En un momento de celos maté, cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser, mi vida y mi corazón Música Y así suenan los salameños de la Sierra Pared Música Música Ya está en el cielo juzgado de Dios, si allá de lo alto, si acaso me ven Sabrá la ingrata que tuve razón, sabrá cuanto la adoré Música Pero antes quiero vengarme también, de quien me hizo criminal Música 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 A justicia buscándome a mí, mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver al otro que me hizo infeliz y abrirle su corazón Veinte años que de sentencia me den, con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también, de quien me hizo criminal Obligado en mi triste vergüenza me fui de tu lado No es posible aguantar mil ofensas y estar aferrado Yo me di que unos nacen dichosos y otros desgraciados Y esa noche tomé mi sendero y un solo sendero parpadió a mi lado El nivel que me diera la vida, estaba muy bajo y tu muy arriba Yo me quise subir a tu altura, y tu me arrojaste como una basura Hoy tenemos los mismos niveles, yo sigo acá abajo sufriendo la vida Pero tu te diste tan fuerte caída, que a mis pobres brazos llegaste a caer Hoy no se si cubrirte de besos, aguantarme un poco de un momento besos Y dejar que ruedas al fin, que ya estamos al mismo nivel Y ahí te vas chiquitita, nomás pa' que sepas donde vive el encho Y puro arameño de la sierra El nivel que me diera la vida, estaba muy bajo y tu muy arriba Yo me quise subir a tu altura, y tu me arrojaste como una basura Hoy tenemos los mismos niveles, yo sigo acá abajo sufriendo la vida Pero tu te diste tan fuerte caída, que a mis pobres brazos llegaste a caer Hoy no se si cubrirte de besos, aguantarme un poco de un momento besos Y dejar que ruedes al fin, que ya estamos al mismo nivel